¡Suscríbete al canal! 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 Seguro que sí, compadre Hoy nomás Le hablo a todos mi gente bonita de Quechulatina ¿Cómo no? ¿Seguro? Gente bonita, compadre, de Veracruz Muy bien mi gente bonita Con eso nos despedimos No decimos adiós, sino hasta pronto Muchas gracias, gracias por habernos acompañado en esta bonita noche Gracias por ver el video Qué bonito, qué bonito estuvo el ambiente Toda la gente bailando Y recuerden, recuerden Con qué contratación, estamos a sus órdenes Allá en la barra de Chicontevec, Veracruz Con el señor Irineo Bautista Allá en la barra de Chicontevec, Veracruz Allá en la barra de Chicontevec, Veracruz Con el señor Rafael Hernández Allá en la barra de Chicontevec, Veracruz Allá en la barra de Chicontevec, Veracruz Allá en la barra de Chicontevec, Veracruz Balmárquez Bautista Es el grupo más tropicalero de la región. Hoy no más, hoy no más el timbaleo. El zorro. Zúmbale, pichón. Y con esta nos despedimos. Zúmbale, por ahí estuvo en la batería. Él es el zorro directamente desde Amaya primero. En el race electrónico. Estuvo el tremendísimo Miguel Ángel. Claro, claro. Gracias a toda mi gente bonita que nos ha apoyado en este proyecto. Gracias. En la guitarra estuvo el tremendísimo Leo. Gracias, gracias. Todos les decimos adiós y hasta pronto. Gracias. En las congas, el chabaco más guapo, el tremendísimo Rafa. En los teclados, el chabaco que da alegría al grupo Ibar. Él es el pulpo, el candy boys. Y un servidor en la primera voz. Su amigo Martín Bautista. Y no decimos adiós, sino hasta la próxima. ¡Gracias, gracias! Y eso va para todas las chiquillas. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Que no hace nada ya, la alegría se le refleja, tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja, que se pare la gordota, para que baile con el flanco, y si la besa en la boca, que le ponga un taconazo, 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 no, 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 no me quita en ese disco, que lo vuelva a repetir, porque está muy sabrosito, y yo no me quiero ir, así nomás, ay, así nomás. Paso adelante y otro para atrás, ya sí nomás, ya sí nomás, paso adelante y otro para atrás, taconazo, 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 tacon Y esto es para que no bailes ¿Sabes, Jordales? Para toda la familia Sánchez Allá para toda mi gente bonita Del Moralillo, Veracruz Claro, claro, compadre Y no podía faltar Tío Cuayo, Chico, Tepec, Veracruz Ahí para Rodrigo Aguilar Ahí para mí, primo Marcos Bautista ¡Saludos! ¡Hey! ¡Puro ambiente, puro ambiente! Y recuerda, recuerda que el Grupo Ibar es... ¡Otro... ¡Rayo! ¡Claro que sí, compadre! ¡Hey! ¡Puro ambiente, puro ambiente! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está el bailecito! ¡Ánimo, ánimo, primo! ¡Oy, no más, compadre! ¡Y esto suena bonito! ¡Aquí está el bailecito! ¡Que nuestro amor va a florecer! ¡Hace un año que me casé! ¡Que nuestro amor va a florecer! ¡Hace un año que me casé! ¡Que nuestro amor va a florecer! ¡Lloro mi mamá, lloro papá! ¡Porque el canario se va a volar! ¡Lloro mi mamá, lloro papá! ¡Fui, fui, fui! ¡Fui, fui, fui, fui! ¡Fui, fui, fui! Esto por ahí se encuentra bailando y bailando, échale Qué ambiente, qué ambiente Hace un año que me casen, que nuestra morga florece Lloro mi mamá, lloro papá, porque el canario se fue a volar Lloro mi mamá, lloro papá, porque el canario se fue a volar Lloro mi mamá, lloro papá, porque el canario se fue a volar Lloro mi mamá, lloro papá, porque el canario se fue a volar Allá para el Estado de México Allá para toda la familia de la Cruz Nicolasa Allá para el buen amigo Mario Aquilino ¡Saluditos! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro!